Ghetto Records Coche y maledio, 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 maledio Ey yo, soundboard Say orde, say orde, me say say orde Eh, me unha mi defy, sema como a suadiana strong O unha mu defy, so pa os chichan, no sa kém Me unha mu defy, se mescite se mune nan Uon sou, unha mu defy, se bolehudovye voiacióro Me unha mi defy, oh O unha mu defy SWEETY 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 Marajam Aboyaz Ya idać La Baby, you all make I give it to you And you all ain't too much to me You know, say, you all day Mi huye mi do Oh Uh huye hu do Oh Mi huye mi do Oh Won su Uh huye hu do Oh Mi huye mi del Fis a ma kuma su a di a na menye Mi huye mi del Fis a ma kuma su a di a na menye An un su Mi huye hu del Fis a ma kuma su a di a na menye Oh Ma lady yo Ma baby yo Ma lady yo Ma baby yo Ma lady yo Ma baby yo Mi huye mi do Oh Uh huye hu do Uy ami do Uso uya uro Uyami 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 Maledi yo 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 Sambuai Keep me going ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!